Hola a todos, bueno pues ayer pude ver esta suite francesa, una película dirigida por Saul Dibb, un cineasta que hace poco nos presentó la duquesa junto a Keira Knightley. Bueno, esta película está basada en una serie de escritos o novelas que en su día hizo Irene Nemirovsky, una escritora de procedencia ucraniana, judio-francesa, que en su día murió a manos del ejército alemán en Auschwitz, y hizo esta serie de novelas que fueron descubiertas posteriormente casi en nuestros días por su nieta o su hija, y bueno pues aquí nos llega esta película que adapta el segundo escrito o novela de aquella escritora, que en su día se tituló Tolche o Dulce, una historia que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial como no podía ser de otra manera, ya que esas historias fueron creadas durante ese periodo, allá por el año 1940, que nos sitúa en un pequeño pueblo de Francia, en Boussy, y nos presenta a los personajes de Lucille Angélier y su suegra Madame Angélier, personajes interpretados por Michelle Williams y Christine Scott Thomas. Michelle Williams es conocida entre otras cosas por haber sido la mujer de Heath Ledger. Bueno, la película nos sitúa en ese pequeño pueblo, nos hace un retrato de la vida en él, previo a que llegara el ejército alemán, nos muestra las diferentes clases sociales, como este par de mujeres que están a la espera de que llegue el marido del personaje de Michelle Williams y el hijo de Madame Angélier, que está en la guerra, luchando por su país, por Francia. Bueno, nos hace un retrato muy interesante de la vida en ese pueblo, de cómo pues existen diferentes clases sociales. Este par de mujeres pues son adineradas, tienen una serie de viviendas que las tienen alquiladas a personas más pobres. Y bueno, pues en ese ambiente llega el ejército alemán y llega el personaje interpretado por Matthias Schoenert, un actor que hemos visto recientemente en la película La entrega de Michael R. Roskam junto a Tom Hardy. Este actor ya participó en otra película del director de la entrega en Bullhead. Y bueno, pues aquí interpreta al soldado Bruno von Falk. Un soldado pues muy interesante, ¿no? Me ha encantado el papel de este actor. En la película nos cuenta cómo el ejército alemán al llegar a la ciudad destina algunos de sus soldados, sobre todo los de alto rango, a las casas de los ciudadanos. Deben acoger a esos soldados y es interesante cómo surge el amor entre este soldado y el personaje interpretado por Michelle Williams. Me ha encantado el personaje de Matthias Schoenert. También está genial la actriz Michelle Williams y como no Christine Scott Thomas, una actriz pues más veterana. Tenemos también al actor Lambert Wilson, conocido por la saga de The Matrix, aquel francés. Y a la actriz Margot Robbie, esta actriz guapísima que últimamente pues ha cobrado mucha presencia por sus papeles en películas como El logo de Wall Street, Focus o próximamente en Suicide Squad. Bueno, la película funciona muy bien como romance. Me ha recordado mucho una película dirigida por Clint Eastwood titulada Los puentes de Madison con Meryl Streep, ya que en aquella película teníamos a una campesina que se encontraba sola porque su marido se había ido fuera y llega a su vida un fotógrafo que quiere fotografiar el pueblo y bueno pues le acoge en su casa y surge el amor entre ellos, ¿no? Una historia de amor imposible, cosa que ocurre también aquí en esta película, ¿no? Lo acoge a este soldado o está obligada a acoger a ese Bruno von Falk y surge el amor entre ese soldado y el personaje interpretado por Michelle Williams. Me ha gustado mucho la historia de amor, es muy bonita, muy romántica, dramática también. Es una película interesante, no sólo en su vertiente romántica, sino a la hora de retratarnos ese drama de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo, curiosamente, de ver cómo no sólo el enemigo de los personajes que dan vida aquí, tanto Michelle Williams, como el soldado alemán, como el personaje de Christine, Scott Thomas, no es ese ejército, sino que ya existía una problemática dentro del pueblo por esa diferencia de clases sociales que existe en Boussy, ¿no? Hay gente pues que tiene muy poco dinero, no tiene para comer y luego tenemos a esta madame Angelier que guarda todos los alimentos y que es casi como la madrasta de la Cenicienta, ¿no? Un personaje en un primer momento malvado, pero que poco a poco se va transformando, ¿no? La película no sólo funciona como ese romance, sino que también funciona en otras vertientes que le dan una mayor profundidad a la película, ¿no? Junto a la maravillosa actuación de los actores protagonistas tenemos y el guión y la historia muy interesante, tenemos un acabado técnico maravilloso con esa banda sonora de Rael Jones, que tiene un tema compuesto por Alessandre Desplat, esa suite francesa, un tema maravilloso que adorna toda la película. Tenemos un buen vestuario, una buena ambientación con tanques, ¿no? Uniformes del ejército alemán, una buena fotografía, una buena dirección de Saul Dipp, me ha gustado mucho el juego de planos que hace, es una película bien trabajada a nivel de dirección. Creo que sólo ha costado 15 millones de dólares, pero están muy bien invertidos por el buen trabajo que han hecho todos los actores, en especial destacaría a Michelle Williams y Matthias Schoenaert. Y qué decir, una película que si yo tuviera que darle una nota le daría un 8, me parece una película notable, muy recomendable para todo aquel que le gusten los dramas románticos las películas pastelosas, las películas bien ambientadas en esa segunda guerra mundial. Y nada, pues poco más tengo que añadir sobre esta suite francesa, una película, como ya he dicho, muy recomendable. Un saludo y nos vemos en la siguiente video review. ¡Gracias!